Ya me liberé de tus mentiras Ya me liberé de tus engaños Ya me liberé de tu falso amor Ya me liberé de tus mentiras Ya me liberé de tus engaños Ya me liberé de tu falso amor Ya me liberé de ti Ya me liberé de ti Ya me liberé como un ave yo volé De mi vida te borré El amor por ti se fue y nunca regresará Yo ya no te quiero más, no te necesito más Solo sabes engañar a mi vida Tú solo traiste fracaso, rompiste mi corazón En mis pedazos dejaste una herida En cada paso diciéndome gira A cada rato me ha muerto el tipo a lugar sin fin Para mí no trago el delfín Te quiero muy lejos de mí Y de esta relación ha llegado el fin El teléfono suena el fin Ya no quiero más saber de ti Ya no quiero saber de ti Ya no quiero saber de ti Ya me liberé de tus mentiras Ya me liberé de tus engaños Ya me liberé de tu falso amor Ya me liberé de ti Ya me liberé de ti Ya me liberé de tus mentiras Ya me liberé de tus engaños Ya me liberé de tu falso amor Ya me liberé de tu falso amor Ya me liberé de ti Me traccionaste Me engañaste De mí te burlaste ¿Por qué lo hiciste? Tu corazón existe El amor no existe ¿A qué viniste? A humillarme de nuevo A ser hombre leo Pasar por tu juego A un hombre sincero, a un hombre sincero, a un hombre sincero Ya me puedes olvidar, ya me puedes olvidar Yo dejo de pensar, ya me puedes olvidar, yo dejo de pensar Ya me liberé de tus mentiras, ya me liberé de tus engaños Ya me liberé de tus mentiras, ya me liberé de tus engaños Ya me liberé de tu falso amor, ya me liberé de ti, ya me liberé de ti Oye loca, yo no estoy pa' ti Yo hago un estudio, La Moneda, la nace en el beat, saludo musical El mar, DJ Quasey Black Glover, JR, Robby, el manito, Alex Escalera, el morenaje, DJ Nemesis, DJ Oliver, mi hermanito, el menor, el niño, Black Riddler Clark Roche, Cordero de Forza